... Vais a empezar a darlo, ¿eh? Vais a empezar a darlo, ¿eh? ¿A qué? ¿Se lo haces allá? 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 ¿Va? 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 Vais a empezar a darlo, ¿eh? ¿Vale? Tienes que intentar tirar los balones para el medio. Y cuando digas ya, tiráis hacia el camino y vais rápido todos a comer hacia el otro. ¿Vale? Los que lo toman los cuatro, se lo llevan a otro punto cada equipo. ¿Vale? Y el equipo que va a hacer, ¿no? ¿Ahora? ¿A qué? Claro, vamos a sacar bien. ¿Vas a empezar a darlo? Eso. ¡Venga, hasta acá! ¡Venga, hasta acá! ¡Venga, hasta acá! ¡Venga! 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 ¡Venga, hasta acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a faza! ¡Venga, a far a buscar! ¡Venga, a caer! ¡Venga! ¡Venga, es extremistas! ¡Venga! 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 ¡Venga, a車! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!